Subiendo escalones, subiendo niveles ¿Quieres llegar lejos? Eso si tú quieres Por acá me dicen que eres la Mercedes Estamos haciendo flows pa' embatir las redes Estamos en verguis a lunes, a domingo Haciendo sparring go, como lo hizo Ringo Aquí nadie culea, todo es por ley La pinche vida loca acá en Monterrey Nadie sabe para quién trabaja Los puteros llevan la ventaja Ese pinche ambiente a mí me cuaja Como el pinche dólar sube y baja Seguimos hasta el tope de conectes La weed que fumo ya pega más fuerte Del oriente hasta el poniente llega gente Yo, yo grabando con mente demente Aquí seguimos en el juego activos Le doy gracias a Dios porque seguimos vivos Prediciendo lo que yo te digo Yo verán billetes verdes y serás testigo Yo verán billetes verdes y serás testigo Yo verán billetes verdes Yo soy rapero, tengo uno de esos bien certeros Aunque en la calle me conocen, no es por pandillero Por apuntar mi nombre en grande cuando grafiteo Y por saltar en las vallas cuando se pone feo Yo no culeo, yo siempre me la voy a rifar Algunas veces pensé que no lo iba a librar Hay gente que me quiere y yo los quiero más Otros me quieren matar con más papas de escuelas Me puedes ver afuera en la madera Fumo pura hidro, la rego no pega Vivo a mi manera haciendo lo que quiera Porque aunque no quiera, la muerte llega Soy el más odiado pero amo a mis nenas Mi chica es de revista, tiene buenas piernas Yo soy el malandro que ama hacer feria Estoy en lo mío, lo tuyo me vale verga Seguiré representando hasta que muera Así será siempre Motherfucking draw listo pa' darles guerra Éxito y frongo me encontraron, yo no los busqué Empresarios conectaron, yo no conecté Mi sueño era ser piloto pero aquí me ve Cantaré y la romperé hasta tener mi jefe Sabes que compadre ya se fueron todos los males Me cerraron mis puertas pero se abrieron los mares Así que si me apuntas es mejor que me dispares Te lo juro por mi madre que ya no habrá quien me pare Porque tengo fe que daré vueltas en un McLaren Bendición para mis hijos y tenis todos los pares Le agradezco a Dios que los cielos se me aclaren Te lo juro por mi madre que ya no habrá quien me pare Está con una mami recostado pa' atrás Parece loca, motora, cabruna pa' refundar Caliente como el infierno, dice mi compadre Un saludo pa'l dignoro que andamos conectados, nigga No a nadie, no me ocurre Esto no habéis sido así... No hay líquido, correo urarea No hay líquido, només ech Dougrón por mi madre que ya lo約